Música Vamos a terminar con eso ya Vamos a bailar esa cumbia Que vamos a dedicar para gente bailadora y gozadora Que nos acompañe, que está con nosotros Señoras y señores, en esta ocasión Pues todos vamos a ver el rato que se ha bailado en la pieza Y que vamos a ver esta pelotilla Y unas situaciones nuevas Que la verdad es que hemos atropellado Que se ha bailado bastante sabrosa Para la gente bailadora y gozadora Vamos a bailar el brujo de cumbia El brujo de cumbia Vamos a bailar Uh-huh El brujo de cumbia A bailar los pedros El brujo de cumbia A bailar los trascos El brujo de cumbia A bailar los pobres El brujo de cumbia A bailar los ricos A bailar los trascos A bailar los trascos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!